Hola, ¿qué tal? Esto es Pregúntalea. Yo soy Ana Fonte. Recibo este día aquí en el estudio, en tu casa, a Adri Arango. Adriana Arango, Master Coach en Programación Neurolingüística, mi maestra. ¿Cómo estás, Adriana? Muy feliz de estar contigo aquí de nuevo. Muchas gracias. Muy feliz yo también de que estés aquí. Y el tema de hoy, fíjate, AMP. ¿Qué es esto? Actitud mental positiva. ¿Es posible tener una actitud mental positiva? ¿Y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? ¿Cómo nos puede hacer ahora sí que felices o estar en paz? Exacto. La actitud mental positiva es esa clavecita, pequeñita por nombre, aunque sea extenso, que nos va a dar la puerta abierta para el éxito. En todos los ámbitos que tú quieras tratar. Ok. Mientras que tú tengas una actitud positiva ante la vida, absolutamente todo se te va a dar y va a fluir. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Hemos hablado todas las veces que hemos tenido la oportunidad de PNL, de Programación Neurolingüística, que todo va como en una cadenita. Lo que piensas, lo que hablas, lo que expresa tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar contigo porque resulta que necesito hacer un negocio, ¿con qué actitud voy? Yo voy feliz, voy contenta porque quiero hacer algo importante contigo. Pero si yo llego a hablar contigo enojada, molesta y refutando todo lo que tú me estás diciendo, ¿dónde está mi actitud positiva? ¿Dónde está la posibilidad de hacer esa sinergia, de esa empatía? ¡Pum! Se vino al piso. Claro. Algunas veces habíamos hablado de las cinco inteligencias para alcanzar el éxito. Sí. Y decíamos que son una balanza, que hay que tener equilibrio. Aquí viene a jugar la inteligencia emocional, aquí viene a hablar de la inteligencia financiera, de la familiar, de la social, la biológica. Pero la actitud mental positiva, sobre todo, especialmente hablando de la parte positiva, es la que va a permitir que esas cinco inteligencias estén equilibradas. Ok. Porque siempre que se cae una, pues empiezan a desfallecer las otras. ¿A qué voy? Por ejemplo, si económicamente tú estás mal, pues familiarmente tampoco funcionan bien las cosas. ¿Qué pasa con la parte espiritual? Pues empiezas a renegar, es que llámalo como quieres, es que en mi caso digo yo Dios, es que no me escucha, no me quiere. Claro. Si te enfermas, entonces ya baja la inteligencia física, la de salud, perdón, y entonces ¿qué pasa? Empiezan a bajar todas. Nuestra actitud determina postura, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien, hay un doctor, psicólogo, que admiro muchísimo, que es Jordan Peterson, donde dice que debes estar como una langosta, derechito, siempre firme. ¿Por qué? Porque la posición de ellas no es de defensa y ataque, pero sí es importante estar siempre firmes, brazos extendidos, la actitud del cuerpo lo dice todo. Por eso las langostas las ves así siempre bien puestecitas, si es que las detallas, y no están así como en posición de, ah, qué clásico, ¿por qué? Porque demuestran que están listas por si hay un ataque o para empezar algo bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? El cuerpo te indica a ti cuál puede ser tu actitud. ¿Qué sería de mí que yo hablara contigo y me dices, ¿cómo te encuentras? Y yo, ay, muy contenta. Pues no estoy denotándolo con mi cuerpo. Si yo tengo una expresión diferente, entonces mi actitud mental en ese momento no es de ningún... positiva no lo es. Pero entonces yo tengo que demostrar mediante mi actitud, lo que yo hablo, lo que yo pienso y lo que yo muestro, que sea coherente con lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que el día de mañana cualquier cosa que yo desee conseguir, mi cuerpo, mi mente, mis palabras, sean tan exactamente alineados que me den la posibilidad de conseguir lo que yo necesito. Y lo que tú dices siempre, bueno, el cerebro es un músculo. Hay que ejercitarlo. Entonces, el momento en que llega un pensamiento positivo, pues cambiarlo. ¿O cómo lo podemos ejercitar? Lo que pasa es esto. Tenemos la costumbre de pensar siempre negativo. Oye, que nos vamos de paseo. Ay, si llueve. Bueno, hay gente, ¿eh? Sí, no, claro que lo hay. Y hay muchísimas. Mucha gente dice que no. Hay muchísimas personas que a todo le ven la parte por su parte. O sea, andamos como a los amigos pila, ¿no? Que dicen los amigos pila. Usted es bien positivo y yo soy bien negativo. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablas una cosa y me refutas esto. Oye, que si vamos a cine, no, porque va a llover. Oye, que si vamos de viaje, no, porque no tengo dinero. Oye, entonces empieza ese juego como de lucha, de vuélvete, pégate a algo rico para que te vuelvas positivo porque todo lo ves negro. Todo lo ves negro. Entonces, claro que puedes cambiar la actitud. Hemos hablado de la importancia, la importancia que tiene como tú te levantes en la mañana, como tú veas el día, así va a arrancar todo el día. Claro, pero si tú te levantas con una actitud que dice, está haciendo un solazo, ay, no, va a ser el calor horrible, ahora no sé qué me voy a poner, voy a estar todo. Pues hasta ahora está empezando el día, la oportunidad de que se desarrolle unas dos horas y ahí sí juzga cómo te va a ir, ¿no? Fíjate, como tú siempre dices, agradecer. En el momento en que despiertas, agradezco un día más. Estoy viva, estoy sana. Hombre, qué maravilla que pueda abrir la ventana y ver la luz del sol. Hola, lluvia. Hola. Bueno, en fin, lo que sea. La gratitud es una llave que abre muchísimas puertas. Siempre le hemos dicho, yo siempre recalco y siempre que me vean a hablar aquí, siempre voy a hablar de gratitud. Y eso de verdad te instalan en positivo, ¿eh? Claro, automáticamente. Automáticamente dices, gracias, claro, estoy contenta. Las personas con enfermedades, podemos decir quizá terminales, agradecen y se han sanado. Porque su mente manda esa respuesta automática, esas células para que se vayan mejorando y se vayan regenerando. Y la gratitud permite que vibres en una frecuencia muy hermosa. Sí, claro, más alta. Si te ha hecho levantarte en la mañana y sonreírle a alguien y la persona te mira con cara, está loca, ¿no? Estoy feliz. Y la contagias, más lo bien, te quedas como, me la vi en la calle y me saluda con risa, está chistoso. No, te va a cambiar el chip. Entonces, la actitud depende, única y exclusivamente, de la emoción que tengamos acá en el corazón. Siempre hemos hablado de la emoción, es ese pegamento que hace que en el cerebro todo funcione. Todo lo que hagas, ponle emoción, ponle gusto, ponle chispa, agradecelo, bendícelo, disfrútalo. No tengo que hacer porque me toca. Pues si te toca hacerlo, no lo hagas. Así de sencillo. Entonces, AMP, actitud mental positiva, es conectar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, mi cuerpo que dice y cómo lo expreso. Es mi cuerpo expresándolo. Me encantó, Adri, me encantó. Y créeme que tú puedes tener esta actitud positiva todos los días. Cambia chip, cambia chip por la mañana y te aseguro que te va a ir súper bien en el día. Y si te pasa algo, inmediatamente cambias chip. Corta y cancela. Corto, corto, cancela, cancela, cancela. Ok. Muchísimas gracias, Adri. A ti, es un gusto. ¿Te seguimos en redes sociales? Claro que sí. Yo les prometo que siempre respondo. Síganme. Cualquier duda, cualquier pregunta y en mis redes sociales lo ven. Yo respondo, yo aclaro dudas y con muchísimo gusto en lo que pueda servir. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Adri Arango. Esto fue Pregunta Lea. Yo soy Ana Fonte. Gracias por tanto.